Este encuentro es organizado por la Fiscalía Regional de Magallanes y se realizará el viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2009, desde las 8.30 hasta las 18.30 horas en los salones del Hotel Dreams. Así lo dio a conocer el director ejecutivo de la Fiscalía Regional, Alfredo Fonseca. Este es un encuentro de carácter histórico, ha impactado de sobremanera en el mundo intelectual y en el mundo del derecho a nivel nacional y también a nivel internacional. Creemos que, cuando decimos que vamos a la historia, es la actividad más grande en términos de concentrar, primero una gran figura del derecho penal del siglo XX y lo que ocurre este siglo, que es este gran profesor de derecho doctor, doctor, doblemente doctor, y doctor uniris causa en más de 16 universidades en diferentes partes del mundo, lograr que llegue a Punta Arenas y con una humildad salvaje nos diga a nosotros, si ustedes me necesitan en Punta Arenas, yo quiero conocer esa tierra y voy a estar allá, sin mi palabra, quiere ser escuchada por los colegas que viven en Punta Arenas. En el encuentro se abordarán temas como el comportamiento alternativo ajustado a deber e imputación, el sistema alemán de las contravenciones, dolo e imprudencia, la personalidad penal de las personas jurídicas, entre otros.